Acá lo que vamos a tocar es la segunda ley Acá, ¿qué dice la segunda ley? La segunda ley se lo puede aplicar en un sistema cerrado En un sistema abierto SAEF O también se lo puede aplicar en un SAEF Esta fórmula acá es para el SAEF La segunda ley para verificarlo Este es para el SAEF Y acá es para un sistema cerrado Igual, por si acaso, esto acá es para un SAEF O también para un sistema cerrado Se ocupa la misma fórmula acá Ya sea esta o ya sea esta Propiedades intensivas, propiedades extensivas Ahora, como acá es la fórmula Dice mayor o igual Acá, acá es la referencia Si es mayor, es un proceso irreversible Pero si es igual, es un proceso irreversible Si es igual, es un proceso reversible Entonces, más que todo acá Vamos a ocupar la siguiente lógica Si acá es un proceso adiabático Siempre que sea adiabático Y siempre que sea reversible Entonces, automáticamente acá Va a ser acá un proceso isoentrópico Así que, acuérdense bien Adiabático más reversible Es igual a qué? A un proceso isoentrópico Cuando digo acá, proceso isoentrópico Hago referencia a que la entropía es constante Entonces, esto Otra cosa más aparte Acá voy a ocupar el rendimiento El rendimiento acá, ¿cómo se lo dibuja? Con una letra N N rendimiento La fórmula de rendimiento Hay dos tipos de rendimiento Solamente se puede aplicar a rendimiento A cada dispositivo que produce Trabajo o que consume trabajo Si ustedes acá ven lo que son Sus dispositivos Solamente hay rendimiento En cuatro dispositivos Bueno, perdón, en tres Uno acá es la turbina Que tiene rendimiento El otro es el compresor Y en otro caso es lo que es la bomba Esos tres son los que tienen rendimiento Generalmente Ahora, hay casos especiales Que tienen acá lo que es la tobera o el difusor Digo casos especiales ¿Por qué? Porque este dispositivo acá No produce trabajo Tampoco consume trabajo Entonces lo más usual Que hay en todos los libros Es turbina, compresor o bomba Son los que siempre se repitan Y en el PDF acá del ingeniero En su PDF acá de modelo de exámenes He visto que siempre he preguntado Turbinas Acá, mira, hay una turbina En el modelo 4 Acá hay una turbina Perfecto En la parte de acá Hay otra turbina Entonces Ha preguntado al ingeniero ¿Qué es turbina con rendimiento? Ya en la próxima clase Vamos a hacer lo que es Sistema cerrado Con este No con rendimiento Sino que con lo que es entropía ¿No? Y con esto acá Empecemos a hacer lo que es El examen O el modelo ¿No? Para eso acá Lo que voy a hacer es Interpretar el problema En este caso acá El problema ya está interpretado ¿No? Leamos que hice el enunciado Acá me dice lo siguiente Una turbina Recibe vapor de agua ¿A cuánto? A 100 psi De presión De presión Pongo acá Este acá es mi estado De entrada El estado número 1 Entonces acá Pongo lo que es Este es el estado de entrada El estado 1 Voy a colocarlo acá Y que sea relleno color rojo Ya Esto acá Y esto acá Ese es mi estado de entrada Que está acá El cual contiene lo que es 100 psi Y 500 grados Fahrenheit De Acá De temperatura ¿No? ¿Qué más dice aparte El enunciado El vapor Se expande En un proceso Adiabático Reversible Dice acá El enunciado Que el proceso Acá va a ser Adiabático Reversible Este proceso Es adiabático Más Reversible O es adiabático Reversible Aparte Que dice el enunciado Y sale De la turbina ¿A cuánto? A 15 psi De presión Acá La presión Acá De salida ¿Cuánto va a ser? 15 psi Cuidado Lo que es ahí Aparte Que dice el enunciado La potencia De salida De la turbina Es de cuánto? Es de 20.000 HP Tengo acá Que la potencia De la turbina Es 20.000 HP Perfecto Pongo acá Potencia De la turbina 20.000 HP ¿Qué pide que le he Enunciado? Calcular El flujo Másico De su estadio De vapor ¿En qué? Bueno dice acá Flujo Másico O sea que no es BTU Acá sería Lo que es Libra Másico Acá está mal El problema ¿No? Porque ¿En qué se mide El flujo Másico? Se mide En Libra Másico ¿No? Así que acá Le he Debe decir Lo que es Libra Másico Y después Que dice acá Y la temperatura Final Me pide Encontrar Cuánto es Este flujo Másico Y de cuánto Es la T Final O la T De salida ¿No? ¿Cuánto sale Por acá? Aparte Me pide Lo que es Representar Los estados En un Diarama Test Este Vamos a pasar A Yudantía El día Viernes Presencial Para que hagamos Todos los Diaramas Test En todo lo que hagamos Virtual Va a ser Puro Puro cálculo Sin diarama En lo que hagamos Ayudantía Presencial Que va a ser El día Viernes Ahí va a ser Todos los Diaramas De todos Los muertos Que faltan O sea Acá Lo primero que hago Es saber la conversión Sabemos que Un HP Aquí es igual A 2545 28 De cada hora Este es el factor De conversión Entonces con esto Acá Lo que hago Es Colocar El volumen De control Para saber Si esto es un SAEF O es un SAEF ¿No? Entonces acá Lo que hago Es tomar Todo esto Como volumen De control Voy marcando Acá Marco acá Marco acá Marco acá Y marcamos Todo esto Ya paro ahí Y ahora que sea Esto sin relleno Sin relleno Espero que sea Más grueso De color rojo Y que esté Segmentado ¿No? Color rojo Y que sea Segmentado Muy bien Acá Pongo lo que es Temperatura final Que me piden Y el diagrama Taser Temperatura versus Entropía Entonces acá Hago lo que es El estado Número uno Comienzo por acá Y acá Lo que es El estado De salida El estado Dos Entonces acá Colocamos lo que es Estado uno Para eso acá Voy a guiarme De donde está De esto Voy a colocar Esto Eso Y acá Pongo lo que es Estado Número uno Todo esto acá Voy a borrarlo Hacia acá Ya ¿Qué tengo aparte acá? Bueno Todo esto que sea Cinco Sorte Tengo lo que es Acá Presión De 100 PSI Pongo acá Estado uno Presión 100 PSI Después T1 ¿Cuánto vale? T1 Vale lo que es 500 grados Fahrenheit Pongo acá Lo que es T1 500 grados Fahrenheit Y No tengo Nada más En la entrada ¿Qué es lo que hago Acá Primero? Acá Lo que hago es Voy a dónde Voy acá A la tabla Primero De otra De qué va a ser El ruido Si el ruido Es agua Si el ruido Es aire O si el ruido Es algún Refrigerante ¿No? ¿Qué dice Acá el enunciado? Dice que es Vapor de De agua O sea que Esto es vapor De agua Yo ocupo acá Tabla A4 A5 Y la tabla A6 ¿No? Entonces acá Pongo lo que es La tabla ¿Qué? Como tengo Presión y temperatura Voy a la tabla A4 A5 Bueno Esta tabla acá Este Lo que hemos Esto De color Este es Azul Y acá Saco Lo que es La T De saturación A100 Psi ¿No? Encuentro acá Lo que es La T De saturación Y sacamos La tabla A5 ¿No? ¿Pero qué tabla A5? Como está acá En unidades Inglaterra Pongo acá A5 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 Entonces acá Voy a lo que es La tabla A5 E Que se encuentra Por la parte De abajo ¿No? A ver Acá Hacia acá Muy bien Tabla A4 Tabla A5 Tabla A5 E Buscamos 100 Psi Que se encuentra Acá ¿Cuánto es la T? 327 Coma 81 Grados Fahrenheit ¿No? Pongo acá Lo que es 327 Coma 81 Grados Fahrenheit ¿No? Revisemos eso Sí Está bien Y acá ¿Qué es lo que digo? La T1 ¿Cómo sería? Mayor O menor Como tengo acá 500 Acá tengo lo que es 327 La T1 Es Mayor A la T De Saturación Entonces acá Me encuentro En vapor Sobrecalentado O vapor Recalentado Que es lo mismo ¿No? Pongo acá Vapor Recalentado O sobrecalentado Y Con eso acá Lo que hago Es Voy con ¿Qué? Voy con Presión Y con Temperatura ¿A qué? A la tabla A6N Pongo acá La tabla A6N Y Entramos con Estas dos variables Presión Y Temperatura Vamos acá A la tabla A6 A6 Busquemos presión De 100 PSI Que la encuentro acá 100 PSI Se encontró acá Muy bien Ahora encontremos 500 grados Fahrenheit 500 grados Que la encontré Acá Y lo que acá Saco es La entalpía Y la entropía ¿No? Acá saco lo que Los dos Últimos ¿No? De esta recta Acá Este es Volumen específico Este es Energía interna Y El otro es Entalpía Vamos Recto Recto Este es Entalpía Y eso es Lo que es Entropía ¿No? Ahora ¿Cuánto es acá El valor De la Entalpía? 1279 Coma 3 ¿No? Pongo acá Entalpía Número 1 Es igual Entalpía Número 1 Es igual A 1293 ¿No? Claro No 69 79 3 1279 Coma 3 Sí Ya Ahora La unidad Acá es Kilojoules De cada Kilogramo ¿No? Después Acá lo que Es la Entropía ¿No? Decimos acá Que la Entropía Número 1 Es igual ¿A cuánto? Entropía 1 A 1 70 88 ¿No? 1 70 88 Y Pongo acá Su unidad Que es Kilojoules Acá Sería lo que es BTU Sobre cada Libra Masa ¿No? Y acá Sería lo que es lo mismo Decía acá BTU Sobre cada Libra Masa Por grados Rankin Si me equivoco ¿No? Pues decíamos acá La unidad Si Es BTU Sobre Libra Masa Y acá Es BTU Sobre Libra Masa Por grados Rankin ¿No? Estamos bien Eso Ahora ¿Qué sigue Después? Ya tengo El estado De entrada Ahora Voy a lo que Es el estado De salida El estado 2 Entonces acá Pongo lo que Es estado Número 2 A este costado Pongo lo que Es estado 2 Y ¿Qué tengo acá? La presión ¿De cuánto? 15 PSI O sea Acá Pongo lo que Es 15 PSI Bueno Esto de acá Copiémoslo En la parte De acá Ahí Y después Acá Ya Es 15 15 PSI Esta es la Presión 2 Ahora ¿Qué más Tengo acá Del estado 2? ¿Cómo es El proceso Adiabático Reversible? Esto acá ¿A qué hace Referencia? Si acá Dice Adiabático Reversible ¿Qué sería acá? Un proceso Centrópico ¿No? Sí La entropía Ya Esto acá Y Es un proceso Isentrópico Entropía Constante ¿No? O sea Acá Copiemos esto Pongo acá Lo que es Es un proceso Isentrópico A loí Esto Sin color Y acá Se refiere Que la entropía Es Constante Entropía Constante Muy bien A loí Acá Y sabemos Que la entropía Es constante Entonces diría Que la entropía 2 Aquí es igual A entropía Número 1 Pongo acá Lo que es Esto acá Voy a copiarlo Y voy a ponerlo acá Proceso Isentrópico Entropía Constante ¿Y por qué es Entropía Constante? Porque es adiabático Y aparte Es reversible Entonces acá Copio lo que es Entropía Número 1 Y voy a copiar La parte de acá Esto acá Y pongo lo que es Entropía 1 Es igual a Entropía 2 Entropía 2 Es igual a Entropía 1 Porque esto Es un proceso Isentrópico Entropía Constante Ya Eso lo acá Y eso que sea Un poco más Ya está bien Ahora ¿Qué es lo que hago acá? Lo que hago acá Es ir a donde Como tengo presión Y entropía Voy con la tabla A5 Entro con presión Y acá Saco lo que es Entropía líquido Y entropía De Vapor Acá pongo lo que es Entropía líquido Y entropía Vapor Acá Podemos sacar esto ¿Cuánto salen? Este es BGG La entropía Del líquido Es 0,31370 0,31370 ¿Y vapor? Sí 1,7549 Y la unidad Y la unidad es BTU Sobre líquido La masa Por grados Rankin Ahí Esto acá Ya Entonces Ya tengo eso Y ¿Qué es lo que sigue? Ahora Ver en qué estado Me encuentro Dónde se encuentra Esta entropía Así que sabemos Que dijimos Que todo depende De la entropía De la entropía 2 Esta Que es entropía 2 Lo que vemos acá Con color verde Y que sea un poco Más grueso Esta entropía 2 Todo depende De dónde vaya Si va Acá Al medio Me encuentro En qué estado Mezcla Si va Acá Por arriba Líquido Comprimido Si va Por acá Por abajo Vapor Recalentado Ahora 1,70 ¿Dónde iría? ¿Por debajo Del líquido Al medio O por encima Del vapor? Al medio Sería Mezcla Iría acá Al medio Entonces acá ¿Qué es lo que digo? Se encuentra Estado de Mezcla Digo que La entropía 2 Es mayor Al líquido Pero es menor Que el vapor Entonces acá Ponemos lo que es Entropía 2 Es Mayor Que el líquido Pero Menor Que el vapor Por lo tanto Acá Me encuentro En estado De Mezcla Ustedes acá Pueden poner La M De abreviación O pueden Ustedes Escribir acá Lo que es Mezcla Entonces acá Acá ponemos lo que es Estado de Mezcla Y como sé que me encuentro En mezcla ¿Qué es lo que hago acá? Voy a tablar Con La Con la presión Y se va a contar Lo que es Entalpía Líquido Y entalpía Vapor Entonces acá Saquemos A 15 PSI ¿Cuánto es La entalpía Líquido? Y ¿Cuánto es La entalpía Vapor? El El líquido El líquido 181,21 1,21 Y vapor 11.150,7 1,150,7 ¿No? Y la unidad Acá Es 21 Libra Mata Acá Pongo Esta unidad Y acá Pongo Lo que es Esta unidad Entonces acá ¿Qué es lo que hago? Como sé que me encuentro En estado de mezcla Lo que hago acá Es encontrar Primero la calidad O el título Entonces acá Busquemos La fórmula de calidad Creo que la tenía Por la parte de acá Ya Esta fórmula acá Voy a copiarla Y voy acá A reemplazarla Estalo acá Estalo ahí Un poco más Y acá Digo lo que es La calidad Número 2 Es igual Como Acá no tengo Lo que es Volumen específico ¿Qué tengo acá? Tengo lo que es Entropía ¿No? Pongo Entropía 2 Menor Menos Entropía De líquido Sobre Entropía De vapor Menos Entropía De líquido ¿No? Y ocupamos Esta fórmula acá Y reemplazamos ¿No? La fórmula Vamos acá Y vamos acá Poco en poco Reemplazando Los datos ¿No? Esto sin Glosor Que sea color Negro Y Entropía 2 ¿Cuánto Entropía 2? 1,7088 Menos Entropía De líquido 0,31 37 0 Sobre Entropía Vapor 1,7549 Menos Entropía Líquido 0,31 37 0 ¿No? Y acá Si ustedes Lo pueden Reemplazar ¿Esto Cuánto Salen? ¿No? 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 Después acá Encontramos Lo que es La entalpía 2 Entonces acá Decimos La entalpía 2 Que es igual Entalpía 2 Es igual A Entalpía Líquido Más Lo que es La calidad 2 Las calidad 2 Multiplicado Por lo que es Entalpía Vapor Menos Entalpía Líquido La calidad Me salió 0,968 Acá ¿Cuánto? 0,968 ¿No? Y sí Está casi Increíble ¿Por qué? Porque acá Era 1,70 ¿Cuánto era? 1,75 La variedad ¿Qué? Varía 0.05 Se necesita Bien que sea Algo cercano A 1 Acá Ocupo Esta fórmula Acá Y acá Reemplazamos Los datos Digo acá Entalpía 2 ¿Es igual a cuánto? Color negro Sin dos Y acá Reemplazamos Entalpía Líquido 181,21 Más calidad Que es igual a 0,968 Entalpía Porque es 1,115,7 Menos Entalpía Líquido Que es 181,21 Entonces acá Si ustedes lo pueden Calcular Por favor Eso ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 1,119,62 1,119,62 Sí, 8 1,119,68 ¿No? Sí ¿La unidad ¿Cómo se llama? La unidad de esto es BTEU Solescada Libra más BTEU Solescada Libra más Bueno ¿Qué más me falta sacar? Acá ¿Se acuerdan que dijimos Que debemos sacar siempre Lo que es La T ¿No? Como esto es mezcla ¿A qué es igual a la T? La de saturación Decimos acá que la T2 La T2 es igual A la T de saturación Pongo acá lo que es T de saturación Esto acá es igual a cuánto? A 15 P6 Si pueden sacar ¿Cuánto sale? 212,99 212,99 grados Fahrenheit ¿No? Sí ¿Y qué pedí acá? Me pide lo que es La T Final ¿No? ¿Y qué encontré acá? La T final O la T De salida ¿No? Entonces hasta acá ¿Alguna duda que tengan? Bueno Acá Quitémosle El relleno Que sea esto El color rojo Que sea un poco más Ya Un poco más Ya Perfecto Llegué hasta ahí Entonces hasta acá Como han visto ¿Qué es lo que aprendimos? Es lo que ya sabíamos Manejo de tabla Fórmula Manejo de tabla Fórmula Y demás ¿No? Lo único nuevo acá Para el examen final Son tres cosas Es el tema de Adiático reversible Que es igual a Isontrópico Y acá lo otro Es el tema del Rendimiento O la eficiencia Termo La eficiencia De cada dispositivo ¿No? Entonces acá Esto acá Aparte que me piden Enunciar Me piden Encontrar O calcular El flujo Mático Me piden Cuánto es El flujo Mático Pero acá Lo que hago Es llevar Esta potencia De HP ¿A qué? A P De uso De cada hora ¿No? Acá Pongamos Lo siguiente Tengo esto Acá Ocupo Esta fórmula Acá De tamaño 20 Sabemos que Tengo acá Lo que es 20.000 HP Según acá El factor De conversión Que me da El examen Decimos que Un HP Es igual a 2.545 Pongo acá Lo siguiente Un HP Es igual a 2.545 La unidad De BTU BTU Sobre cada Sobre cada Hora ¿No? Entonces acá ¿Qué se va? Simplificando la unidad Se da lo que es HP con HP Y me queda lo que es BTU De cada Hora Si ustedes acá Por favor Lo pueden Calcular Esto ¿Cuánto sale? Estoy acá Lo demás De Creo que Dos millones Cuatro Millones ¿No? 20.000 Por 2.545 ¿No? Si Son algo De Cincuenta Cinco Millones ¿No? 59 Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Son algo De 50 Millones ¿No? Y acá La unidad De esto Va a ser Lo que es 20 Us De cada Hora ¿No? Después Acá ¿Qué es lo que Aplico? Acá Lo que hago Es aplicar La primera Ley ¿Para qué? Para encontrar Lo que es El flujo Másico ¿No? Entonces Acá Lo que hago Es aplicar Eso Así que Acá Acá Digo Lo siguiente Aplico Lo que es La primera Ley Del Cipher Ya Hacia acá Hacia acá Un poco Más grande Pero acá Lo aplico ¿En dónde? Lo aplico En la Turbina ¿No? Ya Halo ahí Esto Color azul Y Pongo acá La fórmula ¿Qué es acá La fórmula? Acá Tengo la fórmula Que es El calor O bueno En todo caso Acá lo que es El flujo Calórico Del volumen De control El calor Del volumen De control Menos La potencia Del volumen De control La potencia Del volumen De control Ya Es igual A qué Es igual Al flujo Mástico Entonces acá Ponemos En ecuación Flujo Mástico Por La variación De qué Variación De Entalpía Más La variación De Energía Genética Variación De Energía Genética Más La variación De Energía Potencial Y esta fórmula acá Voy a colocarla Justamente acá De color rojo Más fuerte Muy bien Muy bien A esta fórmula Acá Comencé A poco En poco A despreciar Como acá El enunciado Que dice Cómo es acá El proceso Un proceso Adiabático Muy bien Como sé Que esto Acá Es adiabático Acá Lo que Desprecio Es El calor Del volumen De control No hay Como el enunciado Acá No me da Velocidad De entrada Tampoco Me da Velocidad De salida Tampoco Me da Área De entrada O área De salida ¿Qué te Desprecio Acá Energía O la variación De que Es energía Genética Esto no hay Porque no hay Velocidad De entrada Ni velocidad De salida Como el enunciado No me da Altura De entrada Tampoco Me da Lo que Altura De salida ¿Qué hacemos Acá Despreciamos Lo que Energía Potencial Potencial Eso acá Se desprecia Y ¿Qué me queda Acá? Menos potencia Del volumen De control Entonces Acá Bueno Esto que sea Ahí Y En color negro Menos potencia Del volumen De control Es igual Al flujo Másico Por el Cambio De entalpía ¿Qué tendría Acá? Entalpía De salida Menos Entalpía De entrada ¿No? Entalpía De salida Menos Entalpía Entrada Entalpía 2 Menos Entalpía 1 Y a esto Acá ¿Qué es lo que Tengo? Tengo la potencia Tengo la potencia Tengo entalpía 2 Entalpía 1 Tengo eso Esto que Está multiplicando ¿Cómo pasa Al otro lado La entalpía? Pongo acá Esto acá Está bien acá Y esto acá Ahí Esto acá se mantiene Se mantiene acá arriba Pero Este cambio De entalpía Que está acá Multiplicando Pasa A este lado ¿Vieron? Y me queda De esta forma Acá es Potencia De la turbina O del volumen De control Que es lo mismo Y acá Reemplacemos Los datos ¿Qué digo acá? Decimos acá Lo siguiente Como tengo acá El símbolo Negativo Todavía adelante O sea Tengo este negativo Se mantiene Acá el negativo Se mantiene Pongo acá Lo que es 50 millones 900 mil Y acá Sigue el negativo Y acá Pongo lo que es Unidad Que es BTU Sobre cada Hora Y entalpía 2 Menos entalpía 1 ¿Cuándo entalpía 2? 1119,78 Ya Lo pongo acá Menos entalpía 1 ¿Cuánto entalpía 1? 1279,3 Y acá Pongo lo que es Su respectiva Unidad Y acá Y acá era BTU Sobre cada Libra Maza ¿No? Y acá Simplificamos Las unidades ¿Qué unidades Simplificamos acá? BTU Con cada BTU ¿En qué me queda? Libra Maza Sobre cada Hora ¿No? O sea Acá Si ustedes Lo pueden Por favor Calcular Esto ¿Cuánto sale? Menos 318,882,35 ¿Alguien por favor Puede verificar Si está en negativo Porque acá está en negativo Afuera Cuando está en negativo A la ría No No sale eso Ya Sale positivo 318,882,35 318,882,35 Es que me olvidé De poner en negativo Si está bien Igual me sale lo mismo Libra Maza Sobre cada Hora ¿No? Ahora Como les decía No puede haber Un flujo mástico Negativo O sea Por eso les decía Que está mal Nunca Existe Flujo mástico Negativo Siempre El flujo mástico Va a ser Positivo ¿No? Y bueno Acá está lo que es El insisto Bueno Lo que pedían El flujo mástico Entonces Hasta acá ¿Alguna ¿Dudas por eso? ¿Cómo lo ven? Fácil Difícil Se entiende Auxi Ya Entonces Acá Este Hagamos El otro